Cuba Información 210 delegadas y delegados de 66 organizaciones de solidaridad con la Revolución Cubana se reunieron los días 9, 10 y 11 de junio en Bilbao en el 14 Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado Español Una emotiva gala de inauguración rindió homenaje a Fidel Castro y al Che Guevara en el 50 aniversario de su asesinato en Bolivia Centrado en los medios y en las redes sociales, el encuentro celebró también los 10 años de Cuba Información con un concierto fiesta en el que más de 400 personas disfrutaron de la música de Orlis Pineda y Cayamba de las improvisaciones del repentista Alexis Díaz Pimienta y de las intervenciones del actor Willy Toledo, la pediatra Aleida Guevara, hija del Che y de la diputada cubana Mariela Castro El encuentro debatió en 5 talleres estrategias para desarrollar campañas contra el bloqueo norteamericano a la isla y por la devolución de Guantánamo y como elemento central tuvo la discusión y aprobación del plan de medios de comunicación del movimiento de solidaridad con Cuba La única manera de hacer frente y de combatir al capitalismo, al fascismo internacional, a la ultraderecha a esta nueva ofensiva neoliberal es tener muy claro cuál es nuestra ideología armarnos con ella y de esa manera contraatacar y defenderte y ponerte delante de ellos y decirle lo que usted está diciendo es mentira Además el encuentro centrado en los medios de comunicación y en las campañas por la lucha de las ideas es más importante todavía y por tanto hay que hacer una valoración positiva de que se haga este encuentro y esperamos que las conclusiones en el mismo nos sigan para trabajar, como digo, en la batalla de la idea a favor de la solidaridad con Cuba Varios paneles de este encuentro giraron en torno a las posibles estrategias frente a la guerra mediática que sufre la revolución cubana Claudia Camba, coordinadora en Argentina de las Misiones Solidarias de Cuba y presidenta de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible habló de cómo vencer el silencio informativo sobre la solidaridad médica y educativa de Cuba en el mundo Aleida Guevara March intervino en el panel El Che, la revolución cubana y la lucha permanente frente a la desinformación Una mesa redonda titulada ¿Qué hacer frente a la guerra mediática contra Cuba? convocó a analistas como la profesora Ángeles Díez, el periodista Pascual Serrano y el activista Alexandre Anfruns Por su lado, Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de La Habana dialogó con el activista vasco Eneco Calle en una mesa titulada Estrategias de Comunicación frente a la desinformación sobre la diversidad sexual y de género en Cuba La diputada también interactuó con personas que visionaban la transmisión en directo vía Facebook Estos encuentros son muy importantes porque es un momento de confluencia y de encontrarnos con el resto de compañeros y compañeras del resto de territorio y de darle un empuje a la solidaridad con Cuba Un gran encuentro de solidaridad con Cuba de apoyo a la revolución cubana y también hay que mencionar que de apoyo a todas las causas justas del mundo hay que mencionar a nuestro hermano pueblo de Venezuela El encuentro realizó una sarcástica entrega del segundo premio al medio más mentiroso contra Cuba Otorgado en esta edición al diario El País Y aprobó diversas resoluciones en favor de la libertad de Ana Belén Montes presa en Estados Unidos en solidaridad con el pueblo de Colombia con la revolución bolivariana y con la República Árabe Siria y en contra de las bases militares El evento cerró con la intervención del embajador de Cuba Eugenio Martínez Enríquez y las conclusiones decimadas improvisadas por el repentista Alexis Díaz Pimienta a partir de palabras extraídas de los talleres El próximo encuentro se celebrará en 2019 en Madrid ¡Gracias! 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 ¡Gracias!